El dirigente de los Yankees de New York, Aaron Boone, termina expulsado en frustrante noche para los Yankees de New York. La frustración del piloto de los Yankees de New York, Aaron Boone, fue incrementándose inning tras inning en el partido donde los Yankees de New York sufrieron una derrota bastante decepcionante 5 por 1 frente al equipo de los Media Blanca de Chicago. Boone fue expulsado por la ampaya las vías en el octavo episodio, luego de que el torpedero novato Anthony Ball se puenteara sin tirarle. El dirigente Boone se aseguró de dejarle claro a los umpires que no estaba contento con la manera en que estaban cantando los strikes. Luego del partido, en declaraciones a la prensa, Aaron Boone dijo, De hecho, escuché que el picheo de Anthony Ball fue strike, quizás manifestó Boone. Simplemente pienso que hubo muchos envíos así toda la noche, que culminaron con DJ LeMahieu un par de lanzamientos en su turno cuando se ponchó con corredores en las esquinas. El ponche de Boone fue parte de una noche bien frustrante para los Yankees de New York, la cual echó a perder una sólida apertura del derecho Gary Cole. Los Yankees totalizaron seis hits y ocho bases por bolas recibidas, siete de ellas cedidas por el abridor de Chicago Dylan Keese, pero repentinamente fracasaron en aprovechar las oportunidades. Los Yankees terminaron la noche de 12-1 con corredores en posición de anotar y dejaron a 13 corredores en base. Los bombarderos llenaron las almohadillas en el segundo, sexto y séptimo inning con uno o menos out y solo pudieron anotar una sola carrera. Está en nosotros salir de este bache, reaccionó Boone. Tuvimos nuestras oportunidades esta noche. No tiene que ver nada con el umpire, tenemos que capitalizar. En poco más de siete entradas, Cole permitió cinco imparables y cuatro carreras. Se dio sencillos consecutivos abriendo el octavo episodio y ambos corredores anotaron después de que los Yankees acudieran al revista Tommy Kellen. Bueno, señores, así las cosas para los Yankees de New York que están pasando por un terrible momento en la temporada donde están luchando por el último comodín de la Liga Americana. Quiero tus opiniones en la caja de comentarios de este video sobre la situación de los Yankees y la frustración que tuvo su dirigente Aaron Boone. Déjame tu comentario, dale like, comparte y sobre todo suscríbete a este canal de YouTube para que sigas disfrutando de este contenido.